...aquí en Casa Arabonela ya han comenzado las fiestas... ...en honor a su patrón, a Santiago Apóstol... ...en unos minutos comenzará la misa, en su honor... ...después la procesión y después el pregón... ...y muchas más actividades hasta la madrugada... ...todos estos eventos podrán verlos aquí con nosotros... ...compartiremos estas fiestas con sus ciudadanos... ...y con toda la gente que se quiera acercar hasta aquí... ...así que no se la pierdan. ¡Gracias! 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 Morisco y Morica personas que nos visitan Amigos y amigas, buenas noches a todos y gracias por estar aquí presentes en este acto inaugural de nuestra feria en honor del patrón de nuestra iglesia, Santiago Apóstol. Celebramos nuestra semana grande, nuestra feria 2018. Nuestro pueblo está de feria, no se puede expresar con palabras lo que se siente al poder dirigirse al pueblo de uno desde este estratégico balcón de nuestro ayuntamiento para inaugurar estos días festivos que ya estamos ansiosos de dar el pistoletazo de salida. Gracias a la autora del cartel que nos anuncia esta feria, Raquel Gómez del Río, que con una preciosa combinación en la que representa parte de lo que es nuestra feria con dos mujeres ataviadas por alocación, simulando entrar por nuestro arco de entrada, con nuestra iglesia de Santiago Alfondo, fue quien obtuvo más apoyo en ese concurso que hace todos los años la Concejalía de Cultura para la elección del cartel. Enhorabuena a Raquel y gracias, como no, a los siete participantes más que nos deleitaron también con auténticas obras de arte. Este año, como todos sabemos, debido a la coincidencia de fechas con el pueblo vecino de Alozaina, vamos a tener una feria agostiza, circunstancia que, aunque parezca que no, ya ha ocurrido antes. La última feria agostiza la tuvimos en 2013 y el calendario de 2019 también nos deparará una feria en los primeros días de agosto. Pero dan igual los días y el mes, ya que cuando se aproximan estas fechas, los moriscos y moriscas vamos esperando impacientes este momento. Sentimos ese no se sabe qué, el cual nos va diciendo que nuestra Semana Grande se hace presente. Ya desde hace unos días se palpa esa alegría, se respiran por nuestras calles otros aires, aires de feria que celebraremos desde hoy hasta el próximo domingo. Días en los que nuestro pueblo es lugar de visita obligado, un referente en nuestra comarca, referente cargado de fundamentos, siendo el primero y fundamental todos vosotros, la gente de Casarabonela, los moriscos y moriscas. Además, esa avenida Juan 23, engalanada para la ocasión, nuestra caseta municipal, con el fondo de nuestra majestuosa Iglesia de Santiago y todos sus alrededores engalanados, hacen entre otras muchas cosas que la feria de Casarabonela cale hondo, que impacte en los sentidos de propios y extraños, que embruje y enamore a los que nos visitan y los cautive para volver. Ya es una realidad. Se os nota en vuestras caras que hay ganas de feria. Nos lo merecemos. Estamos a pocos minutos de inaugurarla. Cuatro días de alegría y diversión que debemos disfrutar con entusiasmo, dejando a un lado los problemas cotidianos y el estrés del día a día, que a veces hace que no vivamos momentos con nuestros familiares y amigos. El equipo de gobierno que represento trabaja intensamente todo el año para ofreceros lo mejor. Pocos son los fines de semana de los 52 que tiene el año que Casarabonela no tiene un motivo por el que visitarla. Pero esta semana todos sabemos que es especial. Es de obligación para mí aprovechar este momento para desde aquí agradecer, reconocer y felicitar a la Concejalía de Cultura y Festejos por el enorme trabajo realizado en la elaboración de este magnífico programa de actividades, el cual, como todos comprobamos, su diseño y colorido es renovado año tras año. Desde hace unos días lo tenemos en nuestras manos. Esperamos que os guste y que lo disfrutemos con entusiasmo. Como habéis podido comprobar, son variadas las actividades que podremos disfrutar a lo largo de estos días. Por lo que quiero hacer mención también a las distintas concejalías que junto con Cultura y Festejos han participado en la organización de las mismas, en las cuales ha intentado que tenga cabida la diversión y el disfrute de pequeños y mayores. El trabajo realizado en la organización de nuestra feria ha sido arduo y con la única intención de que sea del agrado de todos. Estamos completamente seguros que con el ingrediente más importante para disfrutar de dichas actividades que no es otro, que la colaboración y las ganas de pasarlo bien de todos, tendremos una gran feria. En mi nombre como alcalde y en el de mi equipo de gobierno quiero expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que de una u otra forma colaboran en nuestra feria como son las empresas, los comercios, bares, restaurantes, a nuestros ganaderos y los que nos visitan por hacer cada vez más grande nuestra feria de ganado, a su coordinador y veterinario Emilio Utrera Carbone, a los servicios operativos de nuestro ayuntamiento por su gran labor siempre y durante todos estos días, a la policía local, a la guardia civil, protección civil, ellos velan por nuestra seguridad y nuestro sosiego, a los servicios sanitarios, a los grupos de baile de Loli Rico y Vanessa Martín por su trabajo durante todo el año, a nuestro coro Virgen del Rosario por su enorme trabajo durante todo el año y colaboración con nuestras tradiciones, que hace unos días, como hemos podido comprobar, nos han ofrecido un magnífico guateque, a nuestra banda de cornetas y tambores, con su director Juan Rueda López, gracias Juan por tu trabajo y a todos los componentes de la banda por su colaboración, a los portadores de trono con su capataz Antonio Jesús González Andrade, a su madre María Andrade siempre dispuesta para arreglar su trono de Santiago, gracias María que aunque sé que no estás aquí te llegará mi agradecimiento, a nuestra iglesia con su párroco José Luis que está siempre también velando por nuestras tradiciones, al técnico de sonido José Mari, a los puestecillos ambulantes, casetas de turrón, atracciones de feria, a este elenco de bellezas que tenemos presente hoy aquí, tanto a mi derecha como a mi izquierda que fueron las y los elegidos en la pasada feria 2017 como reina, mister, damas, mis y mister simpatía. Quiero también agradecer la novedad que hemos tenido este año por voluntad propia de este joven tamborilero que estará por aquí abajo como es Alejandro Tejeiro que tanto en la misa como en el recorrido de la iglesia aquí nos ha deleitado con sus melodías con ese tambor y con la flauta. Gracias de verdad a todos. Aunque todos los presentes estamos de fiesta en un día como hoy no podemos ni quiero dejar pasar la oportunidad de acordarnos de todas aquellas personas moriscos, moriscas y visitantes que por diversas circunstancias no podrán disfrutar de nuestra feria. A todos ellos desde aquí les envío un afectuoso abrazo y les recuerdo que ellos son y hacen pueblo que dondequiera que estén ellos son Casarabonela una extensión de nuestro municipio y de su feria. Precisamente pensando principalmente en ellos este año se retransmitirán en directo las actividades y conciertos programados en nuestra caseta municipal gracias al convenio de colaboración firmado entre el ayuntamiento y FION Televisión. Las formas de poder ver nuestra feria es a través de la página web de FION Televisión o desde su página web o desde la red Facebook gracias a su equipo que también nos acompaña hoy aquí. Creo que es una iniciativa inédita en nuestra feria y este año por primera vez lo agradecerán todas aquellas personas que por un acaso u otra no pueden estar aquí entre nosotros. Pues bien lo que a continuación vamos a dar paso a nuestro pregón es sin lugar a dudas uno de esos momentos especiales de nuestra feria momentos únicos inolvidables y recordados siempre principalmente por quien lo realiza pero también por todos los presentes. Después de cada pregón la frase de la persona que lo ha dado casi siempre es muy cercana a que ha vivido una experiencia mágica inolvidable para toda la vida. En esta feria 2018 como todos sabemos desde que lo vimos en los programas nuestro pregonero es especial por supuesto que siempre sus antecesores como pregoneros han tenido una talla y una altura envidiable. Tenemos hoy aquí con nosotros a un cantador morisco por los cuatro costados que lujo contar con él hoy aquí gracias a su madre Paquita por lo que aquí nos dejaste que maravilla de familia y disfruta desde el altar que seguro estarás viéndonos ahora mismo y gracias a ti Juan Sánchez el niño de Bonela padre por transmitirle a tus hijos e hijas esa pasión por Casarabonela eres el máximo culpable junto con tu esposa de todo esto Casarabonela te estarás siempre agradecida cuando llamé a Francis por teléfono para darle la noticia para ofrecerle ser pregonero nos sentamos en un barecito de su barrio cada uno con nuestra coca-cola fresquita aunque parezca que no y cuando le solté la papeleta su respuesta fue y yo déjate de tontería que yo no valgo para eso a ver si tú te crees que yo soy mi hermano Eduardo a los que yo le contesté no, no yo sé que tú no eres Eduardo ni Eduardo eres tú pero tú al igual que él lo hizo en el año 2007 que hoy precisamente hace 11 años te merece ser el pregonero de la feria de tu pueblo y sin más se le cambió la cara de preocupación a una alegría inmensa y ya fuimos recordando algunas anécdotas gracias Eduardo por estar también siempre ahí son muchos los motivos por los que Francis se merece estar hoy aquí como pregonero de nuestra feria 2018 es hijo del pueblo desde su niñez ha disfrutado gran parte del año en nuestras calles y yo bien que lo sé desde que se sube a un escenario decide llamarse artísticamente un era hijo paseando el nombre de nuestro pueblo por toda España y parte del extranjero siendo considerado actualmente una de las figuras a nivel nacional de nuestro patrimonio inmaterial como es el flamenco ¿qué más podemos decir? lo que es un morisco por los cuatro costados Francis sé que en unos minutos cuando estés aquí en el balcón vas a vivir emociones indescriptibles emocionantes momentos inolvidables y mágicos en los que desde el balcón de tu ayuntamiento recordarás tantas y tantas vivencias de niñez que por las cercanías has vivido por estos rincones cuando visitabas a tu tía Josefa y a tu tío Paco ¿quién me iba a decir a mí y a ti Francis que después de la amistad que tenemos desde nuestra infancia en la que tanto compartimos y disfrutamos yo te iba a presentar a ti como pregonero de nuestra feria gracias por tanto Francis y ya lo siento Francis ya sí que te ha llegado el momento vamos a dar paso a nuestro pregonero de la feria 2018 moriscos moriscas y visitantes disfrutemos de nuestro pregón recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pregonero Francisco Javier Sánchez Bandera Bonera Hijo a nuestro pregón Viva Burgoyano Zainá Y viva Casa Ramonera Donde han nacido mis padres Donde han nacido A mi padre Buenas noches Tengo que decir que estoy muy nervioso Buenas noches moricos y moricas Buenas noches paisanos Y buenas noches a mi pueblo que es Casa Ramonera Tengo que empezar diciendo Como no puede ser de otra manera Que es para mi todo un honor, un orgullo de estar aquí hoy Con todos vosotros en mi pueblo Que para mi es el pueblo más bonito que hay El que llevo mi sangre desde que nací Desde que mi madre me trajo al mundo Y desde que heredé el nombre artístico de mi padre Y digo mi pueblo Porque es así de verdad como yo lo siento Y lo he sentido siempre Porque yo nací en Bálaga Como ustedes sabéis Pero yo soy Bonela Desde que nací Desde siempre A mi gente A mis hermanos A todos nos conocen En todo sitio por los Bonela Nosotros somos los Bonela Allá por donde vayamos Y mis hijos también Y mis sobrinos somos todos Bonela Espero que los nervios No me jueguen una mala pasada Porque Os confieso que no me he visto en otra cosa como esta Y Y como ustedes sabéis Lo mío no es hablar Lo mío es cantar Y de hablar por muy poquito Muy poquito Pero claro no podía rechazar Este reto y este privilegio Para mí y para mi familia El de ser pregonero De mi feria De mi pueblo De mi casaronera Que orgullo más grande para mí De verdad Dios hizo el mundo en seis días Dibujando Cuando la estrella Dios hizo el mundo en seis días Y pintando su acuarela ¿Con qué cuadro soñaría ¿Con qué cuadro soñaría ¿Con qué cuadro soñaría Hablar de casaronera? Hablar de casaronera Es hablar de la historia de mi vida De la de mi familia Y la historia de mis raíces Y son precisamente De aquí de hecho De la feria De donde me vienen Mis primeros recuerdos Me acuerdo Me acuerdo Aquellos meses Del mes de julio Siendo un niño muy chiquito De seis o siete años Mi madre nos levantaba Allí en nuestra casa de Málaga De madrugada A mis hermanos Y a mí Mi hermano Alberto Mi hermana Margarita Mi hermano Juan Y nos ponía a todos En fila india Nos vestíamos Y nos íbamos a coger El autobús Que era la escoba Como lo llamábamos todos Llegábamos aquí Muy tempranito Lo primero que hacíamos Era ir A casa de mi tía Josefa Y a mi tío Paco Que ya nos tenía siempre El pan calentito De la taona Y un pedazo De plato de aceite Para mojar a todos Y anda que éramos pocos A esa hora también Ya nos tenía preparado El puchero Que yo no Yo no he probado Un puchero más bueno Que el de mi tía De verdad Y como decía mi madre Anda que éramos pocos Allí todos los veranos Aquí Siempre nos esperaba Mi hermano Eduardo Porque se pegaba Todos los veranos aquí Con mi primo Alberto Y mi prima Margarita La siguiente parada Era ir a la plaza del pueblo Al kiojo que tenía Mi tía Catalina Y siempre recuerdo A mi tía Y a su marido José cuenta con su gorra Y nosotros Estábamos locos Por ir allí A que nos dieran La chuchería Y después Mi tía Catalina Siempre empezaba A hablarnos Pero la teníamos Que dejar Porque si no No nos daba tiempo Ya A poder seguir Viviendo a las demás familias La siguiente parada Cogíamos camino Hacia el muro A ver a mi tía Juana Y a mi tío Diego Y allí Siempre Que bechá de niño Y de primo Que alegría Empezábamos a repartir besos En julio Y terminábamos Después de agosto Y siguiendo la calle Para abajo Estaba la casa De mi tía Isabel Y mi tío Juan Que si a la entrada Estaba todo lleno De macetas Dentro Era un espectáculo Con todas Sus figuritas De porcelana Todas Perfectamente colocadas Parece que lo estoy viendo Pero la verdad Que ir con mi padre Por el pueblo No era fácil Porque Lo iban parando Cada dos por tres Todo el mundo Él se quería parar Y la gente lo paraba Y yo en realidad Lo que quería Como cualquier niño Era Ir a la feria A divertirme A montarme En los carricoches Pero la verdad Que era tan divertido Visitar a la familia Como montarme En la noria O en los coches choques Vamos allá Vamos allá Recordando Aquellos días Se me enumbra La mirada Recordando Aquellos días Lo hago con tanto cariño Que no sé Lo que daría Volver a ser Como un niño Es que se me secó la boca mucho Con el paso de los años La cita a la feria de Casarabonela Ya era obligada No solo para mí Para mis hermanos Y mis padres Sino que se nos fueron sumando Gente del barrio Amigos Del fútbol Del colegio Y los platos de aceite Y el pan Se fue multiplicando En casa de mi tía Josefa A la que hoy Quiero mandar Un fuerte abrazo Y dedicarle también Este pregón Y un aplauso Muy grande Para ella Bueno es curioso Pero De los primeros recuerdos Y el primer amigo Que yo me sé aquí En el pueblo Al que recuerdo hace Desde siempre Fue precisamente Aquí enfrente En el bar nuevo Fue Antonio Campos El Prolongo Que precisamente Da la casualidad De que ahora Es nuestro alcalde Y ahora Quiero aprovechar yo El momento Para agradecérselo Y darle las gracias Personalmente Por haber contado conmigo Y haberme elegido a mí Muchas gracias Antonio Muchas gracias amigo Si apasionante Y divertido Era vivir la feria Por la tarde Y por la noche No quiero contar Los domingos Por la mañana Sin dormir Ninguno Nos íbamos a la piscina Y allí formábamos Siempre Cantando Comiendo Jugando Y espectacular También Y muy especial Para mí Era Cuando por casualidad O no Nos encontrábamos Aquí en la plaza Todos mis primos Hermanos Y encima Ya habían llegado Mi gente de Madrid Y de Bilbao Ya no cabíamos Más nadie Era una alegría De tener aquí A tantas familias No sé si está por aquí Pero Otro recuerdo Que tengo muy especial De mi primo Juan Francisco Y quiero que sepa Que uno de los momentos Más divertidos Fue un jueves De feria Con mi hermano Eduardo Que nos quedamos Los tres solos Acabamos En casa De mi tía Catalina Diciendo Chalaura Y por eso digo Que para mí Era una alegría De que Tener tanta gente Tan cercana Tantos primos Y tantos Querernos tantos Para mí era muy especial Aquellos días También Se me vienen a la memoria Las primeras veces Que me subía a cantar Flamenco Y fue en la piscina Que me subió mi padre Y entonces Ya me empezaron A conocer Como el hijo Del Bonela Y es que Llevar el nombre De una ciudad O de un pueblo Cuando te subes A un escenario Es una responsabilidad Muy grande Y yo siempre Lo he llevado Con muchísimo orgullo Y mucha responsabilidad Y que mejor Embajador Puedo tener Que tener A mi padre Como mi padre Embajador Y maestro Ahora es cuando Me toca hablar de ti Juan Sánchez El niño De Bonela Él me enseñó Junto a mi madre A respetar Y a querer A mi gente A mi pueblo Aunque se fue A vivir a Málaga Siempre ha paseado El nombre De Casarabonela Siempre Se ha sentido Siempre muy orgulloso A donde quiera Caído Siempre Y un orgullo Para nosotros Cada vez que pasamos Por el rincón Que lo vio nacer Y veo su nombre En esa maravillosa placa Que le hace homenaje Junto a la plaza Él también Prevoló la feria De aquí En el año 2005 Hoy Trece años después Me ha tocado a mi Y hoy soy yo Quien le quiere dedicar A él Este fandango Que él mismo Me ha escrito Un hombre Llevo mi sangre Con el Del alma Mía Tu nombre Llevo mi sangre Te canto O yo no soy mía Porque cantando De a mí Le canto A la madre mía A la madre mía hoy estoy tratando de explicar el orgullo que siento por la familia que tengo que somos todos de aquí, de Casarabonela el orgullo que tengo de llevar el nombre artístico de Monela Hijo y de poder decir que soy del pueblo más bonito del mundo con sus calles con su gente con su agua con sus cientos y cientos de historias sus historias sus fiestas reconocidas a lo largo y ancho de la geografía española como son los rondeles del mes de diciembre o la pasión de Casarabonela que me vaya a permitir pero puedo decir con mucho orgullo que participo hace unos 20 años en la pasión cantando mi saeta en la que para mí es la mejor representación cada domingo lunes y martes santo todo ello se lo debo en gran parte a quien me escogió por primera vez para participar en ella que fue como nosotros le decimos Pili que hace de Virgen María y que precisamente el año pasado fue ella la pregonela yo le quiero mandar un fuerte abrazo a ella y a todo el equipo que hace la pasión es increíble vivirlo dentro de la iglesia la iglesia de Santiago donde hace un ratito salió nuestro patrón una iglesia emblemática del siglo XVI que tantos y tantos recuerdos me trae de alegría y también de pena la misma iglesia donde se bautizaron mis padres donde hicieron la comunión y donde se casaron y la misma iglesia donde le dio el último adiós a mi madre mi madre Paquita paga la de Juan Pérez como la conocía la mujer más importante de mi vida la que más he querido y la que sé que hoy se sentirá muy orgullosa de su francia desde ahí arriba desde el cielo el mismo cielo que ella adoraba y que regresó para descansar eternamente como ella quería en su casa la moneda de su alma hoy mamá quiero decirte que mi pregón va por ti vamos allá aunque se quiebre mi voz al cielo te estoy cantando aunque se quiebre mi voz sé que me estás escuchando y siento en mi corazón los besos que me estás dando imposible no emocionarme recordando a los seres que ya no están con nosotros y siendo mi madre pues mucho más pero bueno vamos a estar contentos porque hoy estamos aquí para decir que la feria de nuestro pueblo de Casaraborela va a empezar vamos a pasarlo bien a no meter la pata y a disfrutar todos juntos abrirle los brazos a todos que vengan de fuera y a vivir la feria lo mejor que podamos y a decir que tenemos la mejor feria del mejor pueblo del mundo bueno y esto está llegando poquito a poco a su fin ahora quiero despedirme con un fragmento del pregón de Casaraborela que mi hermano Eduardo Bandera escribió y pronunció en el año 2007 hace hoy justo 11 años yo después de mi padre y mi hermano soy el tercero de esta familia en convertirse pregonero de la feria nuestra ahora también quiero pedir un fuerte aplauso para mi niño para mi hijo Francis que me ha estado acompañando todo el pregón con la guitarra un aplauso quien sabe si algún día le tocará estar aquí Hernando bueno pues la letra de este fragmento da respuesta a todos aquellos que te preguntan de donde eres cuando te ven que te llaman Borela o cuando llevas el nombre y el apellido de Bandera por mi madre va por ustedes y muchísimas gracias ay oye oye tú de donde eres si te apellida Bandera pues yo en Málaga nací allí en Málaga la bella pero un día vi en la sierra cual pintura en acuarela un lugar que ni en mis sueños imaginarme pudiera un rincón del paraíso escenario de novela hay donde hace siglos los nobles llevaban a las doncellas a deshacerse enamores y a las luz de las estrellas donde temoros y cristianos libraron más de una guerra un territorio divino descansando en una sierra con agua del mismo edén y un castillo sentinela ¿sabes ya de dónde soy? soy de Casarabonés ¡Bravo! 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 Boricos y boricas paisanos de mi pueblo ¡Viva la feria! ¡Viva! ¡Viva Casa La Borela! ¡Viva! Muchísimas gracias de verdad ¡Viva! ¡Qué arte, madre mía! Gracias de nuevo, Paquita, por lo que nos has dejado aquí para que lo disfrutemos. Maravilloso pregón, precioso, emotivo, genial, de verdad, que no se esperaba menos. Muchísimas gracias, Francis. Y para seguir con la saga, como ya bien ha dicho Francis, tenemos a una promesa de la guitarra, como es su hijo que lo ha acompañado. Le pasa como a su padre, pero lo voy a poner en el compromiso de que salga otra vez aquí, pero más sumadito para que lo veáis todos, y que salga con su padre y lo animemos en este mundo difícil, pero bonito, como es el artístico. Así que, por favor... Bien, Francis, ahora te voy a hacer entrega de algo especial. Un recuerdo de este día tan especial, identificativo de nuestro pueblo. Un recuerdo de este día tan especial para ti, que creo que te va a encantar. Es una réplica de nuestro arco de entrada de la Fuente del Pío, como todos lo conocemos, para que lo tengas en casa, en el mejor de los sitios. Gracias. 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 Excelentísimo Ayuntamiento de Casarabonela, a Francisco Javier Sánchez Bandera, abonela hijo, como pregonero de la Feria de Santiago Apóstol 2018. Casarabonela, 2 de agosto de 2018. También te van a hacer entrega la Teniente Alcalde, Isabel González y la Concejalada de Cultura, de otro par de regaditos para que lo tengas como recuerdo de hoy. Y como yo sabía que el aceite tenía que salir, pues aquí le vamos a regalar un par de botellitas de aceite de aquí del pueblo. Muy bien, moriscos y moriscas, ya sí que estamos en feria. Vamos a disfrutar de ella. Nuestra feria, vamos a vivirla intensamente y con entusiasmo, pero con respeto. Que Francis acaba de pronunciar una frase muy moriscas, no vayamos a meter la pata. Vamos a sentirnos cada uno de nosotros un trocito de nuestra feria, un trocito de nuestro pueblo. Vamos a recibir a todo el que nos visite como sabemos hacerlo, con los brazos abiertos. Decid conmigo, ¡Viva Casarabonela! ¡Viva! ¡Viva Santiago Posto! ¡Viva! ¡Viva nuestra feria! ¡Viva! Vamos a pasarlo bien. Muchísimas gracias a todos. Y ahora nos va a deleitar con un baile el grupo de Loli Rico. Un fuerte aplauso para ellas, que nos van a bailar nuestro himno de Andalucía. Seguimos aquí en el escenario de este pregón que ha dado el pistoletazo de salida a la feria de Santiago, de aquí de Casarabonela. Y estamos con su pregonero, con Francisco Javier Bandera, que ha hablado muy emocionado. Difícil, difícil hablar y cantar sobre todo, cuando se tiene tanta emoción por tu pueblo. Pues sí, la verdad que muy emocionado. Desde antes de empezar ya estaba prácticamente casi llorando. Y conforme iba contando las cosas, pues me iba acordando y es complicado. Pero bueno, yo lo he hecho de corazón y lo que he sentido. Bueno, a ti te gusta que te llamen el Bonela, que es tu nombre artístico, el nombre de tu familia, de tu padre. Y eso ha sido un poco lo que ha protagonizado también tu pregón. Sí, bueno, diciendo más o menos lo enfocado a eso, a lo orgullosos que nos sentimos nosotros, que nos dicen Bonela por todos lados. Y de hecho yo llevo el nombre artístico y lo paseo por el mundo entero, porque por suerte viajo mucho. Y entonces muchas veces por eso me preguntan, oye lo de Bonela, ¿qué es un apellido? Y yo siempre lo tengo que estar explicando, ¿no? Es un pueblo que hay en la sierra y... Y nunca te cansas de explicarlo, ¿no? ¿Tú con orgullo? Claro, hombre, claro, yo con muchísimo orgullo porque son mis raíces, ¿no? Y de mi gente y de mi familia. Aquí saludando. La verdad es que el balcón, no es muy grande, pero es que se ha quedado pequeño para la emoción que tú tenías dentro, que se notaba por fuera. Nos hemos emocionado a todos. Muchas gracias. Y entre fandangos, con tu hijo a la guitarra, es que vamos, tenías todas las papeletas para llorar como lo has hecho. Y emocionarte. Claro, sí, porque, hombre, el estar ahí encima con mi hijo. Yo que he vivido tantas cosas aquí de pequeñito, cuando era mucho más chico que él, y de haber estado rodeado aquí de mi gente, pues para mí ha sido una cosa muy especial. La verdad que estoy súper contento. Y todos recuerdos, cada rincón de este pueblo te traerá alguna anécdota. Claro, yo tengo muchísimas cosas desde aquí, del bar nuevo, de haber paseado por aquí con mis amigos de pequeñito, que veníamos en las ferias, y nos veníamos en el autobús, cuando se tardaba dos horas en venir. En fin, tengo tantas cosas y tantos recuerdos bonitos, y no bonitos, como he dicho antes. Pues bueno, la Feria de Santiago no ha hecho nada más que empezar, así que vamos a darle un mensaje a la gente para que se anime a venir, a la gente del pueblo también para agradecer. Pues sí, nada, pues yo les diría que vinieran a mi pueblo, que es Casa Labonela, y que es un sitio encantador, aquí en la Sierra de la Vida. Un rincón del paraíso, ¿no has dicho? Un rincón del paraíso, que la verdad que es pedazo de letra de mi hermano Eduardo, y la verdad que aquí se recibe muy bien a todo el mundo, y como es pequeñito es muy acogedor, y se come muy bien. Yo siempre digo que las mejores papas fritas del mundo me las he comido aquí. Y el puchero es el de tu tía, ¿no? El puchero es el de mi tía, ya no lo he probado más. Bueno, siempre la comida de la familia es la comida. Claro que sí, sí. Bueno, pues Francisco nos ha emocionado a todos, así que muchísimas gracias por atendernos, y a vivir la Feria, que acaba de empezar. Claro, a echar un ratito y a pasarlo bien con todo el mundo, y eso, a divertirse. Muy bien, un día sin duda para recordar e histórico, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias. 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 Mientras la procesión está paseando por las calles de Casarabonela, pues aprovechamos para hablar con el tamborilero, lo he dicho bien, ¿no? Tamborilero, Alejandro Tejero, que por primera vez ha participado en la misa y bueno, ha sido una novedad este año y tú orgulloso, supongo, ¿no? de tu pueblo. Sí, claro. Mi pueblo es, yo qué sé, para mí, es mi infancia. Mi pueblo van a mí desde chico, correteando por las plazas, aunque no soy de pueblo, pero como si lo fuera, vamos, desde chiquitillo. Habla como una persona mayor y tienes 12 años nada más. Sí. Pero tú ya lo sientes, ¿no? Ya mi pueblo es más que la ciudad, la verdad. Bueno, y cuéntanos entonces, ¿de dónde eres? De Málaga, capital. ¿Y vienes todos los años a la feria? Todos los años y todos los días, aquí a mi pueblo, sí. Todos los días, ¿no? Sí. Y bueno, es que tienes muchos amigos aquí, cuéntanos un poco lo que sueles hacer. Hombre, aquí a mí me gusta mucho el campo, a mí los amigos y la gente, a mí el campo y mi profesión, el ser tamborilero. Para mí eso es un orgullo, además hasta aquí ahora en mi pueblo tocando y ser el primer tamborilero que ha llegado hasta aquí. Y bueno, ¿cómo surgió un poco eso? Pues eso surgió hace cuatro años. Yo fui a Rocío con mi hermandad y me entró esa chispilla de setas mobileros. Y dijo, papá, yo quiero ser y desde ahí, mira dónde estoy. Y cómo te has preparado para ello, dónde has tenido que acudir, un poco, cómo es, que nosotros no sabemos. Yo ahora estoy, que he lavado un disco con un profesor en Benalmadena, pero yo antes estaba en el rincón. Yo fui con la hermandad de Málaga, pero ahora estoy con Caleta. Y yo aprendí, pues, muchos de oídos, muchas horas, muchos de oídos y todas las tardes dos o tres horas. ¿Y cuál es el secreto para ser un buen tamborilero? Por mantener la postura, después saber cómo tocar, saber tener oídos muy importantes, en fin, todo eso. ¿Y te has emocionado allí, que tú estabas al lado de Santiago, del patrón de Casa Aragonela? Hombre, claro, sí. ¿Y la misa cómo la has vivido? Muy bonita, por primera vez preciosa y me ha encantado, la verdad. Oye, tú ya estás deseando repetir, supongo. Hombre, claro, hasta el año que viene ya. Bueno, desde aquí pedimos a ver si puedes repetir Alejandro, ¿no? Que está muy ilusionado. Y nada, bueno, sea como fuere, hoy es un día que no vas a olvidar. Hombre, nunca mi vida. Bueno, pues con Alejandro seguimos disfrutando de la feria. ¡Feliz! 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 Pero tú no, no me sueltas de tu madre que no fallaré Y yo subiré a las estrellas cuando tú me traes Y te operaré, toda la vida es de mi muerte Y yo te veré, será mi gloria, mi destino, mi miedo en el cielo Gloria a ti, gloria a mí, mi amor No condenaré porque a mí, algo esposo, el cristalino, sea para mí ¿Por qué tú seré? Y me creceré sobre la tierra y los frutos traeré Será mi gloria, mi destino, la raíz que dejaré Para que los míos sigan su camino y sepan que Gloria a ti, gloria a mí, mi amor No condenaré porque a mí, algo esposo, el cristalino, sea para mí Gloria a ti, gloria a mí, mi amor No condenaré porque a mí, algo esposo, el cristalino, sea para mí Tú no serás mi amor La que domina mi camino, la que piensa mucho en mí La que me habla, me susurra, ángel del amor Y no me suelte de tu mano, que no fallaré Y yo volveré, entre las olas y todo el viento Y te esperaré, toda la vida sea mi muerte Y yo te daré, será mi gloria, mi destino, mi amor Y yo volveré porque a mí, algo esposo, el cristalino, sea para mí Gloria a ti, gloria a mí, mi amor Gloria a ti, gloria a mí, mi amor Y seguimos disfrutando de la feria, de este arranque De la feria de Santiago Apostol Con el humorista que lleva el humor por toda Andalucía Por toda Andalucía, por toda Andalucía y por toda España ¿Y qué te ha parecido el prego? Me ha parecido genial, yo me siento muy identificado con Casa Rabonela Vengo muchísimo, soy amigo personal de nuestro alcalde, de Antonio Pero también me hubo una amistad enorme con la familia Monela desde toda la vida Desde que era niño y no podía perderme el pregón de Francia Ya estabas a nuestro lado y ya hemos visto que no quitabas la vista del balcón y que te emocionabas también, ¿no? Me he emocionado porque conozco a la familia de primera mano, conozco todas las historias que ha contado Sobre todo las más emocionantes, ¿no? Con respecto a su madre, Paquita, que tuve la suerte también de conocerla Y también tuve la desgracia de acompañarlo en ese desgraciado día En el suntierro aquí, en este bendito pueblo Y bueno, nos une una amistad pues desde siempre Y la amistad, el roce y el cariño hace que las emociones afloren Un cariño que se notan las tradiciones de este pueblo, como ha dicho el párroco Pues hay que fortalecer esas tradiciones y la mejor manera es compartirlas Lo ha dicho en la misa y creo que todos compartimos ese sentimiento, ¿no? Por Casa Rabonela La mejor forma de hacer grande a un pueblo, a una ciudad y una fiesta en concreto Es esa, la participación de la gente y seguir las costumbres ancestrales son nuestras Es un patrimonio universal que pertenece al propio ser humano Si nosotros la abandonáramos pues perderíamos un legado que es nuestro y nos pertenece por derecho de apoyo Por lo tanto, las tradiciones hay que seguirla al pie de la letra Apoyarla, aportar el granito que cada uno pueda y disfrutarla, sobre todo disfrutarla Y la procesión ya está en las calles, vas a vivirla supongo, después hasta la madrugada Yo voy a estar aquí hasta que me echen Pues yo creo que nadie te va a echar, ¿eh? No, no, aquí hay muy buen rollo, muy buen ambiente, muy buen rollo Y hay un concepto de vecindad amplio Incluso para los que somos foráneos, que no somos de aquí, nos sentimos como en casa Bueno, ¿y nos habría explicado la expresión esa de no meter la pata o algo así que han mencionado en el pregón? Bueno, no meter la pata es una expresión muy andaluza verdaderamente Y trata porque cuando se está de fiesta, las malas costumbres a veces hacen que uno se mueve la boca Los labios, un poquito más de la cuenta Y hay veces que uno, pues cuando tiene los labios mojantes Pues pierde un poco la vergüenza, la compostura, el respeto Y de ahí la frase no metan la pata Se puede perder, pero en pequeñas dosis Vamos a llevarnos bien y vamos a beber con moderación y sobre todo disfrutar Desde el respeto y desde el sentido común Muy bien, nos quedamos con ese mensaje entonces Ay, qué bonita, hay que verlo bien que hablo Y decías que no, y decías que no, eh Muchas gracias, disfrutad las ferias que merece la pena Bueno, muchísimas gracias, eh Y a seguir haciéndonos reír y haciéndonos pasar unos momentos inolvidables Un placer, un beso para todos Un beso Y a seguir haciéndonos pasar unos momentos inolvidables Un beso para todos La bandera 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 ¡Bravo! Fuerte el aplauso para este fenomenal grupo de baile, arte y salero, a su profesora Loli Rico y a todos sus componentes. ¡Gracias! ¡Bravo! Bueno, pues a continuación profesionaremos el patrón de nuestra iglesia, Santiago, acompañado por nuestra banda de cornetas y tambores. Lo dicho, moriscos y moriscas y visitantes, muchísimas gracias y feliz feria. Estamos en la Plaza de Buenavista, de Buenavista, aquí en Casa Arabonela, acaba de terminar el pregón. Y estamos con Loli Rico, su grupo de baile, pues la verdad es que ha sido muy bonito, ¿eh? Con la bandera de Andalucía. Sois de aquí, del pueblo, imagino. Sí, somos de aquí. Yo llevo ya aquí 27 años. Que se dice pronto. Se dice pronto. Y procuramos siempre, pues ir un poco innovando, ir haciendo siempre para todos los años algo diferente. Y la verdad que sí, lo de la bandera ha sido este año así nuevo. Y ya está. Nos han dejado que lo hagamos porque ellos siempre ponen el himno. Y en vez del himno, pues han dicho, bueno, pues hacerlo ustedes. Y lo hemos hecho y la verdad que ha estado muy conseguido. 27 años aquí en el pueblo. ¿Y cuántos años bailando? ¿Cuántos años con el grupo de baile? Con el grupo de baile, ahora mismo el que hay llevará unos 5 o 6 años. Pero yo he estado con niñas desde 3 añitos en adelante. Sí, porque hemos visto que hay bailando en el grupo ahí de todas las edades. De todas las edades. Y he tenido más chiquitas que hay algunas ya que están hasta casadas y todo. Sí, o sea que mucho arte hemos visto, ¿eh? Mucho conseguimos, que le gusten a todo el mundo y ya está. Y a trabajar. Yo vengo todos los viernes y damos las clases los viernes. Y bueno, emocionada supongo, ¿no? Con este arranque de feria, ¿cómo lo vais a vivir? Pues mañana tenemos a las 9 y media en la plaza. En la plaza del pueblo. Y ahí ya haremos unos poquitos más. Y ya está, esperemos que les gusten. Y a disfrutar luego y un poquito de descanso después de la feria. El sábado, entonces, ¿cuándo podemos ver el baile? ¿A qué hora? Viernes. Mañana viernes. Mañana viernes, sí. Eso es, a las 9 y media. A las 9 y media de la noche, pues entonces no lo perderemos. Loli, muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Y a seguir bailando con ese arte y a seguir sorprendiéndonos. Muchas gracias y gracias. Y nada, y felices fiestas. Felices fiestas. ¡Gracias! 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 María tiene un bar en un sitio privilegiado. María, tienes mucha suerte de tener el bar aquí en la Plaza de Buenavista. Que, vamos, tienes una pista, y nunca mejor dicho, del pregón. ¿Cómo lo has vivido? Lo he vivido, vaya, es inolvidable. Porque esto para mí es una cosa como quiero tanto al pregonero. Y lo ha hecho también y a toda su familia, que estoy encantada y estoy muy orgullosa de que haya sido el pregonero de Cazarabonela. Porque lleva a Cazarabonela a todos los sitios. Lo lleva en el arma, lo lleva diciendo su pueblo. Y a mí me ha gustado mucho y esta fiesta es muy bonita. Y quiero que la disfrute todo el que venga a Cazarabonela y el que no la ha visto, que venga. Porque aquí, en el bar nuevo, como miráis el sitio que tengo. Esto es una noche que todo el que está aquí es fresquito. De día hace mucho calor, pero de noche el que se sienta aquí le apetece. Bueno María, ¿y para ti qué tiene Cazarabonela de especial? ¿Y qué significan para ti las fiestas que acaban de empezar? Hombre, a mí Cazarabonela es lo más grande que hay. Porque yo, a pesar de que estaba muchísimos años fuera, yo llevo aquí 44 años, me casé con Herderba Nuevo. ¿Te casaste aquí? Yo me he casado aquí, en Cazarabonela, en la iglesia de Santiago. Hombre, ¿y no podía ser de otra manera? Hombre, no podía ser. Y estoy muy orgullosa de estar aquí, de tener la gente que tengo. Tengo tres hijos inolvidables. Vaya, es una experiencia de que este es un restaurante de familia, de tradición. Primero mi suegro, después mi marido, ahora lo llevan mis hijos. Supongo que notarás más afluencia, obviamente, en estos días, ¿no? De aquí al domingo, que es la feria. Aquí hay muchísima gente. Hago de esto la comida del pipeo. A ver, ¿cuál es tu plato estrella, María? El pipeo. El pipeo lo llevo yo hasta en todos los libros. ¿Y qué lleva el pipeo? El pipeo lleva todo verdura. Verdura, lechuga, haba, guisante, una tortillita de pan rallado, y un majao de almendras. Eso, te metes yo en cualquier sitio y pones pipeo de Caza Rabonela. Y verás cómo sale, María Cuesta. Pues nos está abriendo ya el apetito. María, mira, viene por ahí la procesión. Vamos a decirle a los vecinos que disfruten, ¿no? Que disfrutéis mucho de la fiesta de Caza Rabonela. Que lo disfrutéis con cariño, que no pase nada y que todo el que venga, con los brazos abiertos, lo recibís. Y que la vivamos muchos años. Y que la vivamos muchos años. A mí me queda ya poco, pero va a ser. No, hombre, María, que va, que va. Muchas gracias por estar con nosotros. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! Santiago Apóstol, el patrón de Caza Rabonela, ya está de nuevo en su hogar, en su templo. Y estamos aquí con el alcalde de Caza Rabonela, con Antonio Campos. Antonio, el mejor arranque, ¿no? Que se podía esperar para los días grandes, ¿no? De Caza Rabonela. Bueno, la verdad es que sí. Hemos vivido una tarde inolvidable. La iniciamos con la misa, en honor a nuestro patrón de la Iglesia de Santiago. Continuamos con la salida de Santiago hasta la Plaza Buenavista, hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde como hemos podido disfrutar todos los presentes, hemos asistido a un pregón hecho y pronunciado por el gran artista local, cantador, flamenco, morisco por los cuatro costados, como es Francisco Javier Sánchez Bandera. Bonela Hijo, el cual nos ha erizado la piel a todos, nos ha hecho reír, llorar y disfrutar. Y a continuación, pues hemos tenido la procesión de Santiago Apóstol, que como bien dice, pues ya está en nuestra Iglesia de Santiago Apóstol. Ha sido un arranque muy emocionante. ¿Por qué Francisco como pregonero? Lo tuviste claro, ¿no? Bueno, la verdad es que es un momento en la Feria de Caza Rabonela muy emotivo. La costumbre es desde muchos años atrás y la elección del equipo de gobierno de que fuera Francis, pues por muchos motivos. Lo he expresado en mi intervención, porque Francis, como bien digo siempre, es un morisco por los cuatro costados, no solo él, sino toda su familia, su tristemente ya fallecida, su madre Paquita, su padre que vive, que es el niño Bonela, el patriarca, digamos, de esa gran familia de los Bonela, la cual lleva a gala y con mucho orgullo ese nombre de su pueblo por toda España y por parte del extranjero, porque estamos hablando de que Francis está considerado uno de los grandes cantadores a nivel nacional. Entonces, la verdad es que apostamos por él, porque se lo merece y qué mejor que dar su pregón en su pueblo. Claro que sí. Y además muy emocionado, porque le ha costado bastante contener las lágrimas y al final ha llorado porque ya es que era demasiado personal, todas las anécdotas, ¿no? Hemos estado hablando con él y la verdad es que no lo reconocía. Claro, los pregones... Y tú también te has emocionado, ¿eh? Te hemos visto ahí con un poquito los ojos vidriosos. Bueno, la verdad es que sí. La sensibilidad del pregón que ha hecho Bonela Hijo, pues nos la ha transmitido a todos. Me une la gran amistad que desde niño tengo con él, entonces él ha hecho muchos recordatorios a vivencias que yo también he tenido con él y por supuesto, pues el arte que le ha dado, porque lo lleva dentro, con esos cantes acompañados de su hijo. Qué orgullo más grande para él estar enfrente, su padre escuchándolo y detrás su hijo y desde el cielo su madre escuchándolo y con toda su familia en la Plaza de Buenavista. Esos fandangos preciosos, esa guitarra española y después ese baile, ¿no? Del grupo de baile con la bandera, dibujando la bandera de Andalucía. La verdad es que ha sido precioso, ¿eh? La Plaza de Buenavista ha estado abarrotada y, pues, emocionados todos. Como bien tú dices, la verdad es que para enmarcar. Para enmarcar porque el pueblo siempre espera el pregón de la feria y con personas nativas de Casa Arabonela, pues, mucho más. Y como bien has dicho, como broche final, ha dicho pregón, pues, la Academia de Baile de Loli Rico, con su grupo Arte y Salero, al cual le agradezco muchísimo a su profesora y a todos los componentes de dicho grupo de baile, pues, nos han deleitado y han terminado, como no podía ser de otra manera, con esa forma tan colorida y con tanto arte de bailar nuestro himno de Andalucía. Y, bueno, todavía quedan, bueno, queda todo, todas las fiestas por delante, unos días muy intensos hasta el domingo. ¿Qué vamos a poder ver en Casa Arabonela y cómo podemos invitar a todo el mundo a que no se la pierda? Bueno, la verdad es que la feria de Casa Arabonela es un refrente en la comarca porque la hacemos en la calle y se suele decir, o la mejor, bueno, ¿y qué feria no se hace en la calle? Pero Casa Arabonela tiene un encanto especial porque tiene una avenida Juan XXIII totalmente engalanada que termina en nuestra caseta municipal, en la plaza de Casa Arabonela, con ese fondo, con nuestra iglesia de Santiago. Y la verdad es que invito a toda la comarca del Guadalhorce y a toda la provincia. El calendario de actividades es muy amplio y extenso, pensado para todas las edades. El broche a nuestra feria 2018. Así que aprovecho la oportunidad y os doy las gracias a Fion Televisión para invitar a toda la comarca del Guadalhorce y a toda la provincia. Muy bien, pues hacemos eco de esas palabras y vamos a acoger hoy fuerzas hoy jueves porque nos queda mucho por vivir y mucha feria que disfrutar. Así que muchísimas gracias, Antonio, y mucha suerte. A vosotros las gracias y que disfrutemos de las ferias siempre con tolerancia, con respeto, sobre todo al volante, que no mezclemos nunca alcohol con volante y que todo pase de la mejor manera posible, disfrutando, que también es merecedor toda la ciudadanía del pueblo de disfrutar de una feria ofrecida, como no puede ser de otra manera, por su ayuntamiento. Gracias, Antonio. Bueno, la precesión ha acabado y uno de los promotores, uno de los que hace posible que el trono o el que hace posible que el trono de Santiago Apóstol, el patrón de Casa Rabonela, salga a las calles, es este hombre que tengo aquí a mi lado, Francisco Jesús González. Antonio Jesús González, yo sabía que me iba a equivocar, no pasa nada. Antonio Jesús. Andrade, aquí me llaman mucho Andrade. Andrade, bueno, pues te llamamos nosotros Andrade con toda la confianza. ¿Cómo es la fiesta de Casa Rabonela? ¿Qué significa para ti sacar el trono? No, llevo, mi familia ha estado muchos años, mi madre ha estado muchísimos años, más de 30 años sacando trono y esto estaba, la verdad es que estaba perdido, nadie lo sacaba y nosotros pues nos dijeron un día para sacarlo porque se creen que yo soy el hermano mayor y que soy, y no, sino que nuestra familia se puso y lo sacó y de entonces llevo sacándolo 16 años. Mi madre ha estado antes, ella lo apaña, mi mujer y nosotros hemos estado, yo también carabolo con la banda del pueblo también, que también soy componente de la banda y llevamos y eso, animaba mucho a la gente que venga a Casa Rabonela a ver el trono de Santiago y que venga, que esto es una fiesta muy bonita. Y me dio pena de que se perdiera, porque la verdad es que nadie lo sacaba y entonces nos comentaron para poder sacarlo y bueno, vamos a tirar y aquí estamos. Poco a poco no tenemos recursos, las hermandades nos dejan la mitad de las cosas que sacamos porque no tenemos ni hermandad ni hay nada y entre todo echamos un... Sí, cuando tú dijiste que no debíamos de dejar que... Sí, que me dio pena, me dio pena, me dio pena, me dio pena de que no... Me sentiste arropado, ¿no? Por que te apoyaron y... Sí, sí, y ya mi madre, mi mujer y todo y intentamos de... Bueno, vamos, qué pena es que no salga, siempre ha salido en la Semana Santa y digo, pues ahí estoy, yo estoy trabajando y ahora vengo y lo sacamos, mi mujer me ha estado ayudando, mucha gente nos ayuda y ahí estamos. Y cuando ves a Santiago en la calle sobre todo, paseando por su pueblo, ¿qué sientes? Me da mucho orgullo de que el pueblo tenga por lo menos... Porque en Semana Santa entonces se reconoce mucho de que sale mucha gente, mucho... Pero en las ferias como que no es el ambiente lo mismo, es la gente más... Pero está muy bien, mira, hay mucha gente, está todo... Y hombre, que no sea nada más, hombre, Semana Santa, pero que también sea la feria, que siempre ha salido, hombre, que vaya también y que salga muy bien. Y todos intentamos de que salga muy bien. Y los chicos que llevan el trono, ¿qué te cuentan? Los componentes llevan un montón de años, otros son nuevos, pero todo eso se pone y a ellos les gusta mucho y nos juntamos unos pocos de amigos y vamos y salimos y los sacamos. Porque ya que nadie quiere sacarlo, pues hay que sacarlo. Por lo menos estamos todos ahí y nos unimos y vamos bien. Muy bien, pues muy contento, ¿eh? Y lo vives mucho, ¿eh? ¿Se te nota? Sí, lo vivo mucho. Además he tenido problemas hace poco también porque he estado con un dolorcillo de... Pero he intentado porque esto es que intenta uno de... Pero bueno, ya estás mejor, ¿no? Sí, sí. Te has puesto bien para vivir la fiesta. Sí, lo he puesto bien. No estoy bien del todo, pero vaya, intento. Porque esto es intentarlo, hombre, para la gente y para vivirlo para el pueblo. Esto sobre todo es para el pueblo, para que la gente lo disfrute. Y no he hecho más que empezar. Estos días hasta el domingo van a ser muy intensos, ¿no? Muy intensos. Esto que sobre todo que no pase nada, que la feria vaya muy bien y que eso y nada. Que la gente, que sobre todo que no pase nada. Que los ofendan, porque siempre ha habido problemas y siempre pasan cosas. Pero que no pase nada es fundamental. Bueno, como en todas las fiestas. Que no pase nada, se pase una feria muy agradable y todo el mundo y ya está. Bueno, que sean unos días muy agradables. Además, un recuerdo especial que quiero darle también, si me deja a mi madre y mi padre, que el pobre el año pasado murió. Y darle un que él también nos ayudaba mucho. Que también estaba implicado contigo, ¿verdad? Siempre. Hacía una persona muy buena y quería darle también este reconocimiento también, porque, hombre, se agradecería mucho de verme. Sí, seguro que sí. Bueno, pues con esta emoción nos despedimos desde aquí, desde las puertas de la iglesia de Santiago. Y que te viva Santiago, ¿no? Que te viva Santiago. Con esto nos quedamos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Desde la plaza del pueblo de Casarabonela despedimos por ahora las fiestas, pero aquí en FIOM Televisión pueden seguirlas con los distintos directos que vamos a ir haciendo. Con la música nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.